El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también asistió al desfile del Día de la Independencia, un acto protocolario que no podía faltar. Pues lo que se busca es la libertad y la felicidad de la gente. Y cuando hablamos de libertad, justamente tenemos que entender eso que significa también desde lo local, que la gente pueda salir tranquila, mirarse a los ojos, escoger sus cosas y que definitivamente la gente viva bien en nuestras ciudades. Y hablando de la libertad, en el Día de la Independencia, el alcalde recalcó el trabajo que se está haciendo en el corregimiento de Altavista, una zona vulnerable donde las bandas se están peleando el poder en este sector. Está la policía, están los grupos especiales, pero mire cómo son de cobardes estas estructuras criminales que se hacen en zonas alejadas del corregimiento y simplemente entonces se le ocurre hacer tiros al aire para generar miedo y temor. Todos ellos van a caer. ¿Por qué lo están haciendo? Porque sienten la presencia institucional. Por otra parte, el tema controversial de la Biblioteca España aún sigue en la mira de las autoridades, pues un nuevo consorcio bogotano llegó a la ciudad que afectó a varios subcontratistas de dicha obra y ahora enfrentan problemas por el uso indebido del anticipo del contrato. Hasta los uniformes de dotación son adeudados por dicha sociedad, como lo aseguró el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Lo de la Biblioteca España es toda una novela completa y realmente es muy triste para la ciudad de Medellín todo lo que ha venido ocurriendo en ese sentido. La administración pasada, cuando se va a adjudicar en términos de arreglo de la biblioteca, se hace un anticipo a una empresa, un anticipo de 3.800 millones de pesos para la reparación de la biblioteca. Y cuando nosotros entramos ya a revisar, el gobierno justamente empieza un proceso donde le decimos muestre qué hizo con ese anticipo. Y solo pudieron demostrar 1.100 millones de pesos aplicados a la obra. Reiteró el alcalde que lo que se debía hacer de inmediato es sacar a esos contratistas y que reciban la sanción pertinente. Reiteró el alcalde. Reiteró el alcalde. Reiteró el alcalde.